¿Qué onda, banda? Vinimos a ver la película de La Monja y pues ya saben las malas experiencias que tuve con la película de Annabelle. Así que esta vez tomé mis precauciones y está bendita y todo. Una para La Monja. ¿Sí puedo pasar con mi cruz? Me la bendijeron y todo. Ya me la bendijo el padre porque la fui a buscar hoy para que... Ok, muchas gracias. 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 Esa no es una muy buena señal pero confiaré en que estaré tranquilo y que no pasará absolutamente nada cuando llegue a casa. He tenido malas experiencias que no quiero repetir y más con estas películas del conjuro. Pero solo falta esperar y ver. Gracias. 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 Gracias.